¡Hola mi gente bonita! Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, Alexa López Coll. Soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. En el día de hoy voy a continuar a las reacciones de Franco Escamilla, pero antes de iniciar con eso, me gustaría responderles algunas de las preguntas que me han hecho en los comentarios. Yo siempre estoy pendiente y revisando todas las sugerencias que me hacen de los videos que quieren que reaccionen en el futuro. Yo soy muy juiciosa, escribo mis listas. Amigos, pero ténganme un poquito de paciencia. Y como les estaba comentando ahorita, antes de empezar con el video, me gustaría responder una de las preguntas más comunes y es, bueno, si tú eres colombiana y te viniste para Estados Unidos, ¿por qué resultaste interesada en la cultura mexicana, no? Esa es como una de las preguntas más comunes. Amigos, les voy a contar una de las razones, una de las muchas razones por las cuales he encontrado tanto interés y tanto amor en la cultura mexicana. La razón por la cual yo resulté viniéndome para vivir a este país es porque mi mamá, mi madre querida, como le digo yo, pues tenía su esposo acá, lo conoció en una historia romántica de amor que tal vez algún día les contaré, pero bueno. El hecho es que ella resultó con su esposo, que es mexicano, y esa es la razón por la cual nosotros nos vinimos para acá, para este país. Entonces, pues desde ahí empezó como mi primer encuentro con la cultura mexicana, por así decirlo, ahí empecé como a entender un poquito de las celebraciones que hacían, la manera en como celebraban las fiestas, ciertas cosas que comían, ese fue como mi primer inicio dentro de la cultura mexicana, por así decirlo. Después de eso, pues ya pasaron algunos años, él y mi mamá ya tuvieron dos hijos, entonces ellos son chiquititos todavía. Ustedes se asombrarían, se quedarían aterrados de ver cuán pequeños son mis hermanitos porque quienes me ven con ellos perfectamente pensarían que son mis hijos, pero es muy raro uno tener hermanos tan menores. Bueno, entonces mis hermanos, que tanto los quiero y los amo, podríamos decir que ya tienen 50% de sangre mexicana y 50% de sangre colombiana, pero van a crecer en una cultura americana. Entonces ahí, de partida, ya hay una gran razón por la cual me interesa tanto la cultura mexicana y porque pues he encontrado muchísimas cosas que me han gustado a través de la convivencia pues con la familia de él y con la comida en general, creo que esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado, pero a pesar de que he tenido este contacto con él, pues no es como que uno se siente y le diga, ok, cuéntame de la historia y de tu cultura, de tu país, pues estoy segura de que ni siquiera él lo sabe porque también lleva ya muchísimos años viviendo acá. Entonces dije, bueno, ¿por qué no compartir con otras personas? Este proceso de conocer sobre la cultura mexicana y que ustedes mismos pues me enseñen, así como lo han hecho, que me sugieran lugares, que me sugieran videos y pues por eso fue que me decidí a hacer esto, este blog en el que reacciono, en el que comparto con ustedes, en el que hago todas estas cosas que, entre otras cosas, también les quiero contar que esto es algo como que hago por raticos, este no es mi trabajo, yo tengo una profesión, tengo un trabajo, tengo una vida normal, como todos, nos toca levantarnos cada día, ir al trabajo y buscarnos la papita, como decimos nosotros. Y si ustedes también quieren, más adelante les podría contar de mi historia, mi vida, mi proceso y muchas cosas que he hecho a mi corta edad. Entonces, amigos, pues nada, solo quería compartir este pequeño espacio de mi vida personal y de contarles una de las razones más grandes por las cuales tengo este aprecio, este cariño y tanto interés por aprender de la cultura mexicana. Qué mayor y qué mejor razón que tener mis hermanitos y mi familia, que ya se podría decir que son 50 y 50. Entonces, esta y muchas otras razones por las cuales estoy enamorada de la cultura mexicana, por eso es que yo siempre digo que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ese es mi dicho. Entonces, amigos, pues este fue simplemente un espacio que yo quise abrir y compartir con ustedes, también por eso es que siempre les estoy preguntando que qué opinan de los videos, que si les gusta. Amigos, yo no me dedico a esto en la vida cotidiana, mi trabajo no tiene nada que ver con esto, por eso es que les pregunto qué opinan, qué quieren, qué... pues porque al fin y al cabo esto es un espacio donde estoy compartiendo con ustedes y por ende también me importa pues lo que piensen y lo que les gustaría que hiciera o no. Esto, yo no soy ni profesional, ni tengo el super set de grabación, esta es mi sala, tengo una lámpara puesta y también hay otras cosas que no puedo controlar, como por ejemplo el sonido de los carros. Amigos, discúlpenme si eso interfiere un poco en el sonido, pero es donde vivo, es el espacio que tengo y pues lastimosamente es la sala justamente enfrente de donde pasan los carros y ésta soy yo, no hay más que dar. Disculpenme si hablo mucho, yo soy colombiana y las colombianas hablamos hasta por los codos y si no nos salen letreritos, como decimos nosotras, pero estoy escuchándolos y estoy aprendiendo, sé que a algunas personas no les gusta que yo hable entre los videos, entonces ya me estoy quedando tranquilita, espero ver el video y ahí sí opino al final. Pero bueno amigos, sin más, ya no los quiero demorar, ya no quiero seguir hablando, 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 entonces continuemos con la diversión el día de hoy, eso era simplemente como un paréntesis que yo estaba haciendo para responderle algunas preguntitas y vamos a continuar respondiendo otras preguntitas si así ustedes lo desean. Entonces amigos, vamos a continuar con la parte número 3 del monólogo de Franco Escamilla, del monólogo y ya. Bueno, llegó la hora de la diversión. Bueno, todas las que vengan acompañadas, quiero que por favor por el próximo minuto y medio, dos minutos, no me vean a mí, no vean las pantallas, quiero que voltees a ver al hombre que viene contigo. ¿Por qué? Usted la ve, pinche terca La picha aferrada viéndome a mí Usted no me manda, ¿eh? Se me se va, chingado Vuelta a ver Tú veme a mí Vuelta a ver a él Los de atrás, confíenme ustedes, no alcanzan Vuelta a ver a él, solo escúchame Vuelta a ver a él, síguelo viendo a él, por favor Observa ese hermoso ejemplar Ese hombre que estás viendo ahorita Así como lo ves de guapo, tierno y elegante Buen esposo, buen amigo, buen amante Fiel, conservador, trabajador, valiente Arrojado, culto, civilizado Buen ciudadano Ese hombre espiritual Ese hombre Casi perfecto Ese hombre que estás viendo, hermana Es un enfermo El hijo de su puta madre No lo conozco Y te lo garantizo Si ese hombre Está enfermo No tienes idea, mujer La cantidad de porno Que este cabrón ha visto En toda su vida Las porquerías que se ha hecho a sí mismo A sí mismo La cantidad de japonesas encueladas que viven En esa caja de Pandora que él llama cerebro No pregunte sus fantasías No quiere saber Voy a hablar de mí para no chingar a nadie Yo tenía dos fantasías en esta vida Solo dos Soy hombre sencillo La primera Un trío Obvio La segunda Ver un acorno con mi pareja El trío el año pasado Gracias a Dios Me tocó grabar con los tres tristes tigres Una canción Y me cumplí esa fantasía Y en enero de este año Mi esposa me dijo ¿Vemos a la porno? ¿Ves? Sí, porque yo no lo sugerí Vino de ella Era como que la fantasía completa ¿Ves? 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 Y yo me emocioné Disimulé muy bien Dije ¡Sí! Hijo ¿Tendrás una? La colección Mira, qué coincidencia No me lo esperaba Justo aquí tengo una cajita Con unas dos o trescientas No me sé contar Y digo cajita porque mis hermanos Yo soy de la vieja escuela Soy old school a morir Yo mi porno lo tengo en DVDs clonados Y lo veo en mi home theater Con el volumen alto Como una persona normal Y orgullosa Ok Yo no me escondo Para la tableta en el baño Como ustedes Pinches hipócritas Nadie se tarda A media hora cagando No te engañes Mi amor es que traigo Pichados Oh, no puedo cagar Nada, nada Haciendo porno Yo no hago estas putterías Buen dato No lo sabía Yo no veo porno en la computadora Se me hace muy naco Y muy incómodo Manejar el mouse con la izquierda En la cara de la izquierda En la cara de la izquierda Franco y surdo Me dijo Vamos a ver las sillas A ver Escogió una Que se llama Traseros ardientes Dos Traseros ardientes Ah, bueno Está mejor que la uno Quienes no la han visto Les cuento rápido La película comienza Con un close-up Un acercamiento A una brasileña Que va de espaldas A la cámara Que tiene un problema renal Está renal gorra Mi hija de mi Mi hija de mi Mi hija de mi me dijo ¿Mira? Mi hija de mi Está ahí mal gorra Me dice No, mira Trae extensiones Las uñas El pelo Hasta como Pendejo Buscando los cables Los cables Serena alámbrica La malgona La muchacha Se sentó En una cama de hotel Del baño Emergió Una rubia delgada Muy buscón Y dijo ¿Son operadas? Y luego Se le ven chingonas Deja en paz Y las dos muchachas Comenzaron a Juguetear entre ellas Una escena muy romántica Muy bien cuidada Y sobre todo Y sobre todo Justificado Y en eso Un caballero Se unió a la escena Y entre los tres Formaron un hermoso Natural Y estético Trío Dos mujeres Un hombre Y ellos ¿Y no? Dije Que si eso es muy normal Las parejas Que realmente Se aman Lo hacen una vez Al mes Mínimo Las amigas Que son verdaderas amigas Y no andan de pixepidiosas Ni culeras entre ellas Se juntan Y se cogen comediantes Y es algo hermoso Más adelante La rubia bustona Tomó la cámara Y el camarón Ajó Dentro de los madras Y entre los tres Formaron un horrible Nefasto Y blasfemo Trío Dos hombres Una mujer Y le dejaron Mira Ay si le gustó Igual si eso es de gente Enferno Dije Ese pedo No es de Dios Ah claro Más adelante Salió un negro Un gama Yo creo que Deberían de avisar En el menú Un cuadrito Que diga abusado Porque al minuto 20 Te va a salir un cabrón Que te va a hacer sentir mal El resto de tu vida No he vuelto a mirar Por culpa de ese cabrón Augusto No voy a ser muy gráfico En mi descripción Porque ahí da más Mi respeto No Quiero antojar caballeros Pero básteme con decir Que el pinche negro Si se me mueve O sea Mira Se pisó del sol Ok No voy a decir Se pisó del sol Y dijo Mira Y yo bien cagado Mira qué Mira qué Para que vean Como nos sentimos Las mujeres Al ver esas Tremendas Yo no mames Cómo eres naca Son extensiones En mi No Justo Ajá La La Verá Ay, yo cometí una estupidez Mis hermanos De entrada A mí me gustan mucho las películas Para qué lo voy a ocultar No tengo pena en decirlo Me hace un orgullo Soy adulto, cabrón Pago mis impuestos Y te digo una cosa Es una excelente frase rompehielos No sé ustedes, pero a mí me pasa Que seguido voy a fiestas Y a mí me da mucha pena hablar con gente que no conozco Y no puedo Lo cual es una pendejada porque así no puedo conocer gente Solo hablo con gente que ya conozco O tiene que haber un tercero ahí que haga la plática Yo soy malo para sacar plática Porque no me sabe, o sea, no me importa tu puta vida No puedo No puedo preguntarte de corazón ¿Cómo estás? Me vale mal Siempre me toca un cagabalos en las fiestas, en las reuniones Y se las paso al costo Si eres como yo, este es un truco buenísimo Cuando te lo presentes, ah, mira a mi hijo franco Dile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me encantan las películas porno Así Nueve de cada diez se van Sin decir nada No lo pueden creer Aunque ya no les gusta Y te vuelves una anécdota para ello Y si el otro te dice No mames, a mí también me encantan Ya tienes un nuevo amigo Ya tienen algo en común A mí me encantan las películas porno Creo en ellas Creo sus historias Por más pendejo que suene Si es porno, yo le creo Él es un señor que le hace casting a las muchachas En una oficina blanca con un señor oscuro Yo le creo Y hasta digo, ojalá consiguen el trabajo las muchachas Él es un taxista en Inglaterra Que le pagan con sexo Yo le creo Ya lo comprando un Uber ¿Qué tal si sí, güey? Me gustaban mucho más Las películas porno noventeras De bajo presupuesto Un solo camarógrafo Una sola toma Un güey bien mamado Así sin vallera Se llama John En los créditos sale como John del mamado Y está en su casa el güey así Mamado Tocan a la puerta Abre Y es una muchacha buenísima Que entrega pizzas La morra dice Hi Porque son excelentes actrices Hi Did you order a special meat? Hablado con Daniel Hola Usted te dio una de carne Y el mamado Amor, es que es lo que hay de mí No sé de que tu amona es de la pinche carne Amor, no You wanna You wanna taste the food O sea, ¿quieres probarla? Y el mamado You wanna fuck? Claro que sí Es que pinche inglés enfermo La traducción La traducción Ahora, no sé ustedes Pero a mí las pizzas Me las entrega un chaparrito panzón en moto Y si me llega hablando así Le rompo su mano Pero esa es la diferencia entre hombres y mujeres Los hombres creemos en la porno Mientras la estamos viendo En ese momento todo es posible Todo es real Si, a huevo Son gemelas Si dejan ni se parecen Si, son gemelas Si, a huevo Son colegialas Si, él es un maestro Aunque sea de la misma edad Todo Si, se prepa nocturna Obvio Pero sabemos que es película Sabemos que nunca nos va a pasar eso Porque sabemos que es fantasía Todo es posible en ese momento Se acaba la película Se acaba la fantasía Todos sabemos que nunca vamos a ir a un restaurante Y una mesera bien buena Son cinco mil pesos Usted, no traigo mi cartera ¿Sabes con qué me paga? Jamás te va a pasar Me pasó una vez Ya que quieran No es lo mismo Típico Lo que a mí me excrementa Es que las mujeres ven porno para mujeres Y luego creen que la vida es así Y no entienden que es porno nada más ¿Por qué? El porno para mujeres En México le llamamos telenovela Es para mujeres ¿Por qué? Porque el personaje principal es mujer Y la novela se llama Mirada de Mujer Pasión de Mujer Mujer italiana Viene a casarse Algo con mujer O tiene nombres de mujer María Laura Rubí Esmeralda Con la su puta madre Puros nombres de mujer ¿Cuándo fue la última vez que viste una novela Que se llame Pepe? Es para mujeres Y es porno porque es pura fantasía Es la vieja que no tiene nada Y al final es doña chingona Y el novio es un wey alto, guapo, mamado, millonario, fiel, criticador, valiente, cagabombones Es perfecto el pendejo Tal cual Y este personaje épico está dispuesto a renunciar a la herencia millonaria de su familia Para poder casarse con Marisa Típica, típica historia Viene secretaria Que está más menina Secretaria vaciadora Fijo Que como hombre lo ves y dices Se la va a coger Y ya Pero las mujeres Compran toda la fantasía Y se la crey Y dicen Con unos huevos No es cierto A veces se casan Se enamoran No es cierto muchachas Se los digo de corazón No se casan Si alguna de ustedes Se anda cogiendo el patrón No se va a casar contigo Qué mal que lo aprendas En un show de comedia Pero no se va a casar contigo Y espero en Dios Que en el público Este un patrón con la secretaria Y que el plan era Acabando el show Vamos a coger Y espero haberse la cagado Tal cual Bueno Esto ha sido todo Por esta parte número 3 Amigos Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Por compartir este espacio Espero que puedan seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook Y en TikTok Porque pues De vez en cuando Hago por ahí cositas Los saludo Y también hago uno que otro TikTok Para que se ríen un poquito De mis bobadas Como decimos nosotros Entonces Amigos Pues espero que puedan Darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que Estén pendientes De mis nuevos videos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Y gracias por acompañarme Bye Bye